Hola soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo un nuevo preguntas y respuestas de Boruto. Así es, sin duda alguna el último capítulo nos dejó con muchísimas preguntas con respecto a la resurrección de Kurama, entre muchos otros temas interesantes, es por eso que en esta ocasión estaremos respondiendo algunas de las mejores preguntas que nos dejó la comunidad. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno la primera pregunta es dejada por Freedom and Justice que nos dice, Pregunta, ¿Crees que así como Himawari guarda parte del alma y el chakra de Kurama en su interior, Boruto tenga también parte de ese poder? Esto lo pregunto ya que hace algunos años el mismo Kishimoto hizo un dibujo oficial promocional donde nos mostraban a los miembros del nuevo Team 7 mostrando sus nuevos power-ups. Es decir a Mitsuki con su Zeninkai, modo sabio serpiente, Sarada con su Mangekyu Sharingan y a Boruto con el manto de chakra de Kurama, de igual manera como lo usaba su padre, saludos. Y bueno sin duda alguna esta es una pregunta interesante, ya que muchos se han planteado el hecho de que si Himawari heredó de alguna manera a Kurama, también Boruto pudo haberlo hecho. Y esta teoría se me hace muy interesante ya que muchos hablan con respecto a las marcas que tienen en la cara tanto Boruto como Himawari, que hasta donde hemos visto esto hace referencia a la presencia de Kurama al interior de una persona, ya que el propio Naruto tenía estas marcas, además de que Kinkaku y Ginkaku también las poseían. Por lo que de una u otra forma ya esto nos podría estar indicando que el hecho de ser hijos de Naruto, un Jinjuriki que se había adaptado bastante bien con Kurama e incluso podríamos decir que sus chakras estaban muy relacionados, llegó a heredarle algo a sus hijos. Y honestamente yo pienso que este hecho es verdad, es decir, tanto Himawari como Boruto tienen cierta afinidad a Kurama e incluso es posible que algún vestigio del chakra de Kurama se haya impregnado en estos dos chicos. Ahora la respuesta de por qué Kurama habría renacido en Himawari y no en Boruto, pues bueno podría tener varias respuestas, tal vez Himawari tenía mucho más afinidad con Kurama que Boruto, ya que sabemos que la herencia hacia los hijos varía dependiendo de la situación o otra opción también sería que algo en Boruto impedía que Kurama renaciera en él, es decir, tal vez el hecho de ser un Otsuzuki o el propio Momoshiki impidieron que Kurama pudiera coexistir en el cuerpo de Boruto. Aunque bueno, una vez que se nos deje más claro cómo es que Kurama renació en el cuerpo de Himawari, creo que podríamos tener respuestas mucho más claras. Pero si me lo preguntas a mí honestamente no descarto la posibilidad de que en algún momento Boruto también pueda hacerse con parte de este poder, ya que tal vez de alguna forma Boruto también pueda tener a su propio Kurama en su interior, debido a que esas marcas en el rostro a mi parecer pueden significar algo importante y sin duda alguna ver un Boruto con el manto de chakra podría ser algo completamente genial, pero ya veremos cómo es que lleva Kishimoto la historia. Y ahora sí pasamos con la segunda pregunta que es de Ángel Daniel y nos dice En el conflicto del clon de Sasuke que quiere absorber a Sarada, ¿crees que Sakura llegue a tener algo de relevancia? Tomando en cuenta que Sarada es su hija y el otro es un clon de su esposo, estaría bien que interviniera en algo. Y bueno, la verdad es que a pesar de que Sakura es muy odiada, honestamente lo que comenta se me hace bastante lógico, es decir, esta podría ser una batalla ideal para Sakura, debido a que ha estado desaparecida en el manga y creo que este podría ser su momento de regresar. Además de que muchos comentan también algo importante, y es que a pesar de que Sarada parece ser el rival ideal de Sasuke Shinju, los niveles de poder parecen un tanto complejos. Sabemos que en Boruto los niveles de poder están variando muchísimo, pero aún así parece muy complicado que Sarada por su propia cuenta pueda rivalizar con Sasuke Shinju por sí sola, así que algunos refuerzos no le caería nada mal. Incluso me atrevo a decir que Kakashi también podría ser un interesante aliado, tal vez a final de cuentas la que cargue con la batalla principal si sea Sarada y con su power up, pero creo que tener refuerzos no le caería nada mal, así que la participación de Sakura podría ser interesante. Además de que también se podría explorar más la relación de esta familia, ya que todavía me pregunto cómo es que le van a eliminar a los Shinju para regresar a los cuerpos originales a la normalidad. Es decir, tal vez esto incluya algún lazo afectivo entre los involucrados, ya veremos qué sucede. Pero bueno, ahora sí pasamos con la tercera pregunta que es de Alexander Gómez y nos dice, bueno la pregunta de siempre, ¿cree no tienen fe que el Jougan vaya a aparecer en el manga? Puede que sea la clave para controlar el poder de Momoshiki. Y bueno, uno de los aspectos que más llamó la atención en el más reciente capítulo del manga es que en efecto parece ser que Boruto aún no puede controlar su karma. Obviamente la teoría más fuerte es que no puede hacerlo debido a Momoshiki, es decir, Boruto tiene miedo de que éste pueda tomar el control si es que usa el karma de manera excesiva. Por lo que a mi parecer es bastante probable que en el lapso de entrenamiento Boruto pudo haber intentado controlar su karma, pero lamentablemente esto no fue posible. Así que sí, es bastante probable que Boruto requiera de algo más para poder controlar a Momoshiki y a final de cuentas use el karma voluntad. Así que el Jougan podría ser una interesante respuesta para establecer este control. Por otro lado también Alexander nos dice, ¿creen que va a haber otros villanos más poderosos? Porque creo que el poder de Borugot es demasiado y eso que no usa el karma. Gracias y que tengan un buen día cracks. Y bueno, la verdad es que tienes un punto muy interesante, ya que como se nos ha mostrado hasta el momento en la historia de Boruto, este ya parece ser de los personajes más fuertes que hay en la obra sin utilizar el karma, cosa que sabemos que lo va a potenciar de una manera realmente asombrosa. Aunque por ahora Yura sí parece un rival bastante imponente y dudo mucho que Boruto lo pueda derribar en estado base, así que es muy probable que Boruto con karma tenga que intervenir para derrotarlo. De cualquier forma, como tú lo comentas, un Boruto con el potencial que ha demostrado potenciado por el karma, honestamente creo que será uno de los seres más poderosos que hayamos visto. Y es ahí donde nos preguntamos quién va a ser el adversario de un ser tan poderoso como Boruto. Obviamente ya se nos ha hablado del dios Otsuzuki, así que creo que llegar a esos niveles de poder todavía es difícil, por lo que creo que sí puede haber villanos aún más poderosos. Honestamente a Yura todavía no conocemos cuál es su límite, pero creo que por ahora todavía parece estar dentro del alcance de nuestros protas, es decir, se le escapó el Inoshikacho, aunque tal vez no fue una batalla seria. De cualquier manera, creo que claramente el enemigo final podría estar involucrado con Shibai Otsuzuki, pero bueno, ya veremos. Y ahora pasamos con la cuarta pregunta, que es de Raxo Akino y nos dice, ¿Orohimaru sería capaz de replicar el karma? Y bueno, esta pregunta se me hizo muy interesante, ya que también en el último capítulo se mostró la guarida de Orohimaru, por lo que está claro que este personaje se va a ver mucho más involucrado en toda la acción. De primera instancia pareciera que se encuentra aliado con Boruto y Kashinkoji. Obviamente creo que esta alianza pudo venir a través de Sasuke, por lo que ahora lo que falta ver es que qué es lo que Orohimaru puede aportar a todo esto, y como tú lo mencionas, el hecho de estudiar el karma podría ser algo bastante viable para Orohimaru. Hasta el momento tenemos a Amado como uno de los más grandes conocedores en este ámbito, pero creo que si alguien puede equipararse a Amado a nivel de conocimiento podría ser Orohimaru, solo falta que se especialice un poco. Además tomando en cuenta que al parecer en este momento uno de los principales conflictos para Boruto es controlar el karma, necesita de alguien que tenga conocimiento al respecto. Así que tal vez sea Orohimaru aquel que intenta ayudar a Boruto a controlar este poder. Honestamente esta idea me suena bastante genial, ya que podríamos recuperar a Orohimaru científico loco. Pero bueno ya veremos lo que sucede. Y ahora sí pasamos con la quinta pregunta que es de Sebastián Ponce y nos dice ¿Creen que Kode vuelva a ser la amenaza principal en algún punto o cuál creen que sea su rol de ahora en adelante? Y bueno la verdad es que Kode sin duda alguna a pesar de que en algún punto parecía ser el enemigo a vencer, poco a poco lo han ido humillando y en este punto honestamente ya no sé ni para qué se va a presentar. De cualquier forma todos sabemos que Kode todavía se encuentra entre los personajes más fuertes de Boruto, a pesar de que Boruto lo haya humillado, creo que otros personajes no podrían hacer lo mismo. Aunque si me lo preguntas a mí, particularmente ya no lo veo como el máximo enemigo a vencer. Creo que sí podría ser un enemigo secundario que en algún momento llegue a intervenir, pero probablemente ya no sé si vaya a ser rival de Boruto a futuro, tal vez alguien más se encargue de derrotarlo. Posiblemente alguna revancha contra Sasuke sería interesante, tal vez Mitsuki o algún otro, pero personalmente ya no veo a Kode como el enemigo a vencer. Y bueno ahora pasamos con la sexta pregunta que es de Sebastián Beltrán y nos dice ¿Crees que si Boruto aprende a dominar el karma puede aprender un jutsu que logre recuperar los recuerdos de una persona y con esto puede ayudar a que la aldea recupere sus recuerdos? Y bueno esta teoría sin duda alguna es bastante interesante, es decir muchos están esperando que en algún momento la aldea pueda recuperar sus recuerdos y obviamente esto podría suceder gracias a un poder divino, es decir si Boruto logra llevar el karma a su máxima expresión podría desarrollar alguna especie de jutsu para regresar todo a la normalidad. Honestamente no estoy tan seguro que esto sea buena idea ya que creo que este cambio de memorias ha ayudado muchísimo a la evolución de Boruto y me gustaría que a final de cuentas esto fuera una consecuencia y ya no se pudiera reparar, aunque bueno hay que admitir que revivieron a Kurama así que creo que también es posible que todos regresen a la normalidad posiblemente al final de la historia. Y bueno como lo mencionas tal vez algún poder de Boruto podría ser la clave, aunque también creo que algún otro deseo pedido a Ada podría solucionar las cosas, esas son mis suposiciones, ya veremos que pasa. Y ahora si pasamos con la séptima pregunta que es de frases épicas del anime y nos dice ¿Crees que mientras el conflicto con los hijos del Yubi y la amenaza de Kodes se recrudesca tengamos algunas bajas sensibles dentro de los personajes de la generación de Naruto y Sasuke? Saludos y la frase de anime para ti es Aquellos que desobedecen las reglas merecen ser llamado Escoria, pero aquellos que abandonan a sus compañeros son peor que la Escoria o Bito Uchiha. Y bueno que frase tan épica debo reconocerlo, de cualquier forma respondiendo a la pregunta me suena bastante interesante ya que creo que una de las críticas que está viniendo en Boruto actualmente es el hecho de haber recuperado a Kurama, es decir una muerte que supuestamente estaba confirmada tras el modo Varyon ahora se ha resuelto de alguna forma, por lo que para este momento creo que Boruto si necesitaría que las consecuencias del conflicto se vean, esto obviamente perdiendo algún personaje importante. Hablando precisamente de la generación de Naruto y Sasuke, pues no sé si simplemente regresar a alguien para morir sea lo más adecuado, ya que justamente de esta generación muchos personajes han sido borrados y se ve claramente en esta invasión por parte de Yura, ya que parece ser que los únicos refuerzos que están yendo a la situación son Sarada y Sumire. De cualquier manera honestamente yo sí pienso que una baja de algún personaje relevante haría que podamos tomar a los villanos de una manera mucho más seria, honestamente no me parecería mala idea, sobre todo después de haber traído de la muerte al mismísimo Kurama, que muchos habíamos llorado por él. Pero bueno ahora sí pasando con la octava pregunta se nos dice, si Boruto aún no usa el karma ¿cómo es que tiene tanta fuerza? Se sabe que entrenó tres años, pero no explica cómo ni Naruto y Sasuke se veían tan distantes en fuerza. Y bueno esta es una excelente pregunta, ya que tienes completa razón, es decir en este punto pareciera que Boruto es la supremacía del mundo ninja, superando por mucho tanto a Sasuke como a Naruto. Por un lado tenemos la característica principal de que Boruto es un genio, por lo que pudo hacerse con las habilidades de ambos muy fácilmente. De cualquier manera incluso con esto sabemos que Naruto y Sasuke en su mejor forma tenían muchos problemas para enfrentar a los Otsuzuki, no fue hasta que Naruto entró en modo vario que pudo lograr equipararse, de cualquier manera entiendo la duda con respecto a la increíble fuerza de Boruto. A mi parecer una de las explicaciones que podríamos tener es que a pesar de que Boruto no esté usando el karma, él directamente ya tiene el cuerpo de un Otsuzuki, es decir ella no es un humano promedio, es básicamente como si un Otsuzuki se hubiera puesto a entrenar. Podría poner el ejemplo de cuando Freezer se puso a entrenar y aumentó sus capacidades de golpe, algo así pasó con Boruto, es decir él ya no es un humano común y corriente. Además de que a este cuerpo Otsuzuki podemos sumarle el hecho de ser un genio y ser entrenado por varios de los mejores ninjas que existen, creo que esa podría ser mi justificación. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta 9 de Fenix el guerrero inmortal que nos dice, ¿Crees que si la situación lo merite veamos invocaciones usando el jutsu de Ledotense y de ninjas poderosos para ayudar a Boruto y compañía a luchar contra Kode y los hijos del Yubi? Saludos. Y bueno esta teoría me parece super interesante ya que justamente acabamos de hablar de la participación de Orochimaru, además de que Boruto está utilizando la supremacía del mundo ninja y claramente uno de los jutsus más peligrosos y poderosos es el Ledotensei, por lo que sería genial que de alguna manera alguien llegara a utilizar este jutsu. Obviamente hablando con el potencial de Boruto, este podría atraer a varios de los personajes más poderosos de regreso, sobre todo también hablando del hecho de que pueda haber una nueva guerra ninja, creo que este recurso podría ser algo super interesante, ya que claro ahora el Ledotensei estaría a favor del mundo ninja, eso sin duda alguna podría ser extremadamente interesante. Pero bueno ya veremos qué es lo que sucede, aunque a mí particularmente me encanta la idea. Y ahora sí pasamos con la última pregunta que es de Ángel García y nos dice, hola vengo con estas preguntas. La número 2 nos dice, tengo esta teoría de que ese cuerno que le sale a Boruto no es de Momoshiki, debido a que es diferente porque le sale enfrente y tiene que ser en medio como es Momoshiki. Otra teoría es que Boruto sea la reencarnación de Shibai Otsuzuki, por lo que dije del cuerno. Y bueno precisamente esta teoría la he visto por algún otro lugar, además de que también a partir de aquí podría surgirle el tema del Jougan, es decir que Shibai y Boruto estén conectados de alguna manera. La verdad es que esta teoría todavía es muy loca para encontrar una explicación clara, pero bueno lo dejamos por ahí por si se hace canon en un futuro y Ángel García resulta ser un profeta. Por otro lado también Ángel nos dice, ya que Himaguari tiene al Kyuubi creo que es un nuevo Biju, ya que la conciencia de Kurama desapareció en la pelea de Ishiki, por lo tanto es un nuevo ser creado por la combinación de chakras de los padres y de Kurama. Y bueno esta teoría la verdad es que es muy interesante, ya que uno de los principales conflictos que ha habido con respecto a la resurrección de Kurama es que como todos sabemos al usar el modo Varian, directamente Kurama se estaba despidiendo de Naruto y no le dijo que tuviera algún plan B o algo por el estilo, es decir si el propio Kurama resurgió una vez más lo hizo por accidente, algo que directamente él no había planeado. Además también como hablamos antes esto le quita demasiado peso a esa escena de muerte de Kurama, por lo que una solución para traer de vuelta a Kurama pero realmente seguir respetando su muerte es que directamente el Kurama que estamos viendo actualmente sea alguien por completo diferente, una especie de hijo del Kurama original, como tú lo mencionas tal vez a partir de la combinación creada por Naruto y Kurama. Honestamente esto me parece mejor sobre todo también porque podríamos justificar el hecho de que este nuevo Kurama sea incluso más poderoso que el anterior, ya que también Ángel nos dice, Himawari podría tener el modo Varian o otra habilidad casi igual ya que me imagino por lo que Kishimoto trajo al Kyuubi de regreso, gracias. Y bueno precisamente yo en otro vídeo había hablado del modo Varian de Himawari haciendo referencia a que esta es una de las pocas formas en que Himawari podría alcanzar el nivel de los más poderosos, obviamente uno de los problemas principales es que el modo Varian elimina teóricamente el chakra del Biju, digo teóricamente porque ya vimos que realmente puede volver a renacer y precisamente este hecho es lo que podría hacernos creer que el modo Varian si puede ser controlado, es decir no necesariamente tienes que ser eliminado para usar esta cualidad, ya que como sabemos en esta forma el chakra se usa de manera diferente, pero es posible que si la teoría del hijo es cierta directamente este nuevo Kurama sea capaz de controlar la habilidad del Kurama anterior, de esta manera también se justificaría un hecho que es muy importante y es la reacción de Daemon al encontrarse con Himawari, es decir la única manera de que Kurama sea una verdadera amenaza para Daemon es que este Kurama sea algo por completo diferente o al menos tenga un potencial demasiado grande y bueno y bueno esta es una solución bastante clara, de cualquier manera como lo comenta Angel yo no creo que Kurama haya regresado para perder el tiempo, sino de alguna Kurama va a aportar algo muy importante a la historia y vamos a ver lo que es, siendo que sea el Kurama original o alguien totalmente nuevo, ya veremos que es lo que sucede en este aspecto. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Orlando, Sebastián Betancur, Miguel Inc, Chris Navi, El Duzabe, Gonzalo Salazar de Beyond Derlauti y Ayrton Peralta. Además de que también voy a leer algunos de los comentarios que nos dejó la comunidad en el video anterior de Boruto, ya que Fernando Cofre nos dice, es idea mía o Ino Shikashou pareciera que los dibujan muy infantiles a diferencia de Boruto. Y bueno la verdad es que debo reconocer que en cuanto a diseño ellos son de los menos modificados, creo que se nota mucho más la edad o el cambio del time skip en Boruto y Sarada, al menos es mi perspectiva. Por otro lado también el Chocolata nos menciona, no entiendo por qué en X la gente se rompe la cabeza o dice arruinaron la obra, cuando desde Naruto pre-Boruto se decía que ella poseía un poder aterrador o algo oculto, ya que se había puesto una base de que tal vez Kurama predijo que tendría que sacrificarse, pero tenía un plan B y era dejar un fragmento en un descendiente como medida de seguro, digo. Y bueno creo que sin duda hay muchos puntos de vista en todo esto, ya que en efecto yo también entiendo el descontento por la parte de jugar con el hecho de la vida de Kurama, ya que cuando utilizó el modo Baryon obviamente todo el mundo creyó que era el final de Kurama, por lo que el hecho de decir que él planeó regresar honestamente a mí no me cuadra, yo creo que fue más una especie de accidente, es decir Kurama no estaba seguro si iba a regresar, de otra manera su despedida con Naruto no tendría sentido. Por otro lado también el hecho de llegar al grado de decir que se arruinó la obra honestamente no me parece, ya que a mi parecer puede haber muchísimas explicaciones lógicas con respecto al regreso de Kurama, sobre todo hablando por el hecho de que los Bijus por naturaleza regresan, así que tampoco es tan descabellado encontrar una manera de hacerlo. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video y sin nada más por añadir, adiós.